La pambina grita y el fantasma se da cuenta. ¿Saben alguna canción popular? ¿Canciones? ¿No? ¿Cucú, cucú cantaba la rana? ¿No? Arriba de Archi Roma ¿Esa? Muy bien. Cuando aparezca el fantasma, usted, todo, Tuti, canta esta canción. Arriba de Archi Roma No grita, ¿eh? ¡Ah, fantasma! ¡No, no, no! Arriba de Archi Roma ¿Comprende? ¿Capitchi? ¡Oh! ¿Cómo estoy hablando el italiano de bien? ¡Ya! ¡Silencio! ¡Silencio! Señor fantasma ¿Qué quiere? Este... Yo vengo Enseño de Pache Enseño de Pache Con un bastón Parece conquistador español ¡Ah, nada de... Hable bien que no sabe hablar Pero, señor fantasma Solamente... ¡Está bien! Viene a buscar a María Vengo a buscar a María ¡María! ¡Qué bueno! El fantasma Va a devolver... ¡Oh, dilema! ¡Ja ja 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 ja! ...O el potere ¡Yo! ¡Tú qué! ¡Io escapo! ¡Sin avergüenza! ¡Mal calzone! ¡Si te agarro te agobarro! ¡ Łyau! ¡Ja ja ja! ¡Qué rápido! ¡ Gya ja ja! No pasate cosí rápido que en bambini no le dono. Ok. Chicos, eh digo, bambini, eh, eh, ragazzi, el, el burritinero hizo una zancadilla. Es fantasma, yo tengo ahora el potere y espero no corromperme. Necesito, atención, fate el latifo para mí. Eh, capiste? Giovanni, 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 silencio! ¡Giovani! 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 ¡Giov ¡Tranquilo, señores fantasmas! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, pulchinela! Esta parte violenta es para tener más salida en el mercado laboral de Europa. ¡Tranquilo! La maré estaba sirena, sirena estaba al mar... ¡Tranquilo! ¡Ahí mi asciutó, bambina! ¡A Kensico! ¿Dónde está?